Hola familia, regreso con un video donde quiero invitar a toda la comunidad a que se unan para participar en un evento que tenemos en el Nodo de Witneka, también dentro del barrio en el Discord para hacerle promoción al Nodo. Hace unos días, el fin de semana, mandé un mensaje dejándoles saber a muchos de los miembros o a todos los miembros del Discord. Aquí vamos a hacer unos sorteos para poder recaudar fondos para poder participar en un proyecto de otros Discord que se van a dedicar a las carreras de autos dentro de Ablan y están buscando patrocinadores. Así es que tenemos una oportunidad para los que estamos en el Nodo de Witneka para poder dar a conocer más el proyecto. Ahora, lo bueno de esto es que no es necesario que tengan su residencia en Witneka para participar, no es necesario que sean miembros del del barrio y tampoco es necesario regalar propiedades o UPEX para poder participar porque van a poder comprar boletitos para diferentes sorteos y creo que estos sorteos están muy económicos. Ahorita se los enseño para que vean que van a poder participar, especialmente si son jugadores nuevos que no tienen muchos UPEX pero quieren ser parte del Nodo de la comunidad en Los Ángeles, van a tener la oportunidad de comprar unos boletos muy, muy económicos para poder ganarse algunas propiedades UPEX, SPARKS. Así es que vamos a hablar de eso, pero primero quiero hablar de qué se trata esto, por qué estamos haciendo esto. Nos vamos aquí al Discord. Hice un video hace 5 o 6 meses hablando, o tal vez un año ya, unos 8 meses creo, de este Discord, este server que se llama el Aplan Racing League, la liga de carreras de Aplan. Ellos se están organizando bien para tener diferentes eventos de carreras. Una vez que los de Aplan ya activen bien las carreras, ya se pueden hacer, se pueden tener competencias. Mandaron un mensaje la semana pasada diciendo que estaban buscando patrocinadores y recuerden que en alguno de los videos que mencioné sobre las carreras, la gente que tengan sus negocios, sus nodos o simplemente sus meta ventures, van a poder, van a poder usar este servidor, las carreras para darle promoción a su producto, a lo que venden, a lo que ofrecen. Recuerden que entre más gente conozca de su proyecto, tendrá una mejor posibilidad de sacarle ganancia. Van a tener dos diferentes paquetes, el plateado y el dorado. Puse esta información ya traducida en, déjenme veo, aquí en los eventos del barrio. Aquí está ya la traducción en español, pero regresemos aquí, si es que lo puedo encontrar. Aquí está. Para poder ser patrocinador de plateado, necesitamos darles, pagarles 150 mil UPEX. Ahora, antes que se se olvide, espero que si no van a poder participar, esto les ayude para que puedan tener algunas ideas o si en un futuro piensan tener su propio nodo, su propio proyecto, cómo pueden participar en eventos como éste, en oportunidades como éste, como éstas, perdón. O si ustedes van a crear un server y van a necesitar patrocinadores, sigan este ejemplo, tal vez les ayude un poco. Bueno, el primer paquete, necesitamos pagarles a ellos 150 mil UPEX. Vamos a patrocinar seis carreras. Van a tener seis carreras durante el año. Lo que harán, lo que nos dan con este pago de 150 mil UPEX, van a mencionar el nodo de Facebook. Por ejemplo, si están en el Twitter, en el Facebook, en su Discord, cualquier publicidad que tengan, van a incluir el nombre de los patrocinadores. Después tienen un paquete de oro de 300 mil UPEX. Se me olvidó que este paquete de plateado solamente tienen 16, van a tener 16 lugares para que patrocinadores, ese será el límite de 16 patrocinadores. El plateado solamente van a tener un límite de seis. Y creo que solamente les quedan dos. Ajá, ¿qué dice? Que nada más quedan dos lugares para que puedan, podamos ser patrocinadores de nivel dorado. ¿Qué nos dan con esto? Lo mismo que el nivel plateado, lo mismo, pero también van a incluir nuestro logo. Así es que si tienen un logo, si tienen una meta aventura, pueden pagar 300 mil y van a mencionar su nombre de su proyecto al final, el principio de cada carrera. Pero en toda la publicidad van a incluir el logo de ustedes. Lo que queremos es que incluyan el logo de WINEKA, pero no sé si vamos a poder recaudar 300 mil UPEX. Y también dice que de estos seis patrocinadores, cada uno se le incluirá el nombre de su proyecto, de su nodo negocio. Se va a incluir en la carrera, en el nombre de la carrera. Van a crear un canal, una sala aquí con estas carreras y van a poner el nombre de estos seis patrocinadores. Uno por carrera, por circuito. Por ejemplo, en el circuito de Genesis Loop, ya tienen el patrocinador que es el Samurai Aquatics, el Bain 68, tiene su negocio de adornos. Adornos, sí, adornos. Entonces, él pagó los 300 mil UPEX y el canal, la sala, aquí dentro del server del Appland Racing League, va a tener el nombre de su negocio. Una otra forma de darle publicidad. Entonces, esto es lo que queremos hacer, familia. Queremos darnos la oportunidad de que la gente conozca el nodo de WINEKA. Y déjeme regreso al juego. ¿Y por qué queremos hacer esto? Más que nada, esperemos que en un futuro sacarle ganancia al juego, que es lo que muchos queremos hacer dentro de Appland. Así es que al dar a conocer el proyecto y cuando la gente venga a WINEKA y empiecen a ver que ya tenemos muchas construcciones, van a tomarle interés al nodo y van a querer comprar propiedades, tal vez en el mercado secundario, estas verdes, o tal vez se van a ir aquí al UPEX LAN y van a ver que aún hay 1056 propiedades disponibles sin mintiar. La mayoría son FSA, pero aún quedan algunas propiedades no muy baratas, ya están caras, las no FSA, creo que las más baratas están como a 9000, 10000, 11000 UPEX. Pero recomiendo que vengan acá si están buscando alguna oferta, que no esté en el mercado secundario. Pero en fin, esto es lo que queremos hacer, dar a conocer más el nodo, porque esperemos que en un futuro muchos de los miembros ya aplicaron para que, llenaron el formulario para que les acepten su negocio dentro de WINEKA. Y lo que queremos, apoyarnos los unos a los otros, que tengan aquí su negocio, su empresa, y nosotros comprarles, venderles a ustedes, poner nuestros exploradores, nuestros legits dentro del negocio de ustedes. Entonces, es lo que queremos hacer. Queremos recaudar UPEX para poder pagar por lo menos los 150,000 UPEX que necesitan para ser de nivel plateado. Y como pueden ver, miren aquí, el Chapu se puso a construir como loco en la avenida WINEKA, sus torres. Y la verdad que se ve muy bonito. Y pues ahí va quedando el nodo. Apenas empezamos con el nodo, creo que tenemos, ya cumplimos el año cuando comenzamos el nodo. Y miren qué bonito está quedando. A ver si puedo hacerle, hacerle así. Si me deja para que se vea más. Se va a congelar mi computadora. Se va a congelar, se va a congelar. Pero miren, miren todas esas construcciones que ya hemos hecho en un año. Así es que ahí la llevamos. Una vez que los miembros empiecen a tener sus meta ventures, sus negocios dentro de Appland, tal vez van a crecer más dentro del nodo. Pero en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder recaudar? Cuando mandé el mensaje el fin de semana, pedí que si algunos de los miembros podían donar algunas propiedades UPEX. O qué más, Sparks, lo que fuera, para poder hacer sorteos. Y mil, mil gracias a todos ustedes que pudieron hacer eso, donar propiedades UPEX, exploradores, Legits, todo eso. Se les agradece de corazón, familia. Pero no es necesario que den una propiedad, que regalen UPEX, que regalen sus Sparks. Porque la otra forma de poder apoyar al nodo, a este proyecto, es comprando boletitos. Y vamos a enseñarles aquí el formulario que voy a subir en el barrio. Tengo que corregir algo. Tengo que añadir el nombre del jugador y el nombre en el Discord para que los podamos contactar. Pero antes que nada, tenemos algunas reglas, familia. Antes de hacer el sorteo, vamos a pedirles que nos hagan la transferencia de los UPEX, de los boletitos que van a comprar. Muy, muy importante, pero espero que esto nunca pase. Pero qué tal si un jugador dice, quiero comprar 10 boletos y hacemos el sorteo y después pedimos esos UPEX y dice, no, no gané, entonces no quiero pagar. Entonces vamos a tener que pedirles, si van a llenar el formulario, si están interesados en algunos de los premios que se van a sortear. Vamos a pedirles que por favor nos hagan la transferencia antes de que podamos hacer los sorteos. Otro, vamos a tener algunas dificultades porque lamentablemente muchos de nosotros no tenemos el tiempo o el nivel necesario para poder hacer transferencias. Perdón. Así es que tal vez vamos a tener que usar un burner. Si no saben cómo hacer un burner, me dicen y les enseño un video que hice explicando cómo hacer un, usar un burner para transferir UPEX. Otra cosa que también necesitamos que nos ayuden, tomar en cuenta que nos van a cobrar los fees de transferencia, las comisiones del 5% que a Plan LeGusta que vemos. Así es que vamos a pedirles que nos ayuden con eso, que incluyan también el precio de los fees para que así tengamos los UPEX suficientes para poder llegar a los 150 mil. Y ahorita les voy a explicar cómo está esto. Y creo que es todo. Así es que por favor lean aquí para que entiendan todo esto. Y como siempre, cualquier pregunta la pueden hacer en la Plaza Mayor, en el Discord o aquí en los comentarios del video. O si me siguen en el Twitter, también pueden hacer preguntas ahí. Así es que, oh, también se me olvida. Podemos aquí en el chat, esto es nuevo, pueden buscar mi nombre. Y en los chats, aquí pueden buscar mi nombre y contactarme por ahí si tienen alguna pregunta. En fin. ¿Dónde estábamos? Ok. Vamos a ver si espero que no aburrirlos con esto, pero vamos a hablar sobre los premios o lo que se va a sortear. Primero, miren esta hermosa propiedad. Una propiedad en la avenida Winneka, con apartamento nuevo en una de las calles más codiciadas del Nodo. Aquí está la dirección, 7025 Winneka Avenue, Los Ángeles. Este apartamento tiene ocho unidades de vivienda. Lo que quiere decir, según los de Aplan, que vamos a poder rentar este edificio a ocho jugadores diferentes en un futuro. ¿Quién no quiere una propiedad en Winneka? Con un apartamento ya terminado. ¿Cómo le podemos hacer? Simplemente comprar un boletito por 5,000 UPEX. Se pueden llevar este apartamento por 5,000 UPEX. Más los fees de transferencia por el boleto. Creo que son 250. Van a tener que mandar los 5,250 UPEX. O van a ser 5,500. Creo que van a ser. Vamos a ver. Esperen, esperen. Vamos a hacer esto. ¿Quién está por acá? ¿Quién es Peter Hart? Peter Hart. Te voy a usar de ejemplo, hermano. Si le quiero mandar UPEX a Peter y quiero mandar los 5,000, quiero que compre los 5,000 del boletito. Pero, miren, en sí, cuando les pidamos que hagan la transferencia, vamos a recibir solamente 4,750. Entonces, 5,250, Peter Hart va a recibir 4,987, que son 55, 65. Ok. Así van a tener que hacerle, familia. Cuando les pidamos que hagan la transferencia, por favor, le calculen más o menos. Ahí está. Entonces, si yo comprar el boleto, un boleto para esa propiedad, nada más quiero uno, tendría yo que transferir, antes del sorteo, 5,264 UPEX para que en sí recibamos los 5,000 del boleto. Lamentablemente tenemos que hacer eso, familia. Porque todavía, si podemos recaudar los 150,000 UPEX, cuando les transfieramos esos UPEX a los del URL, vamos a tener que pagar el 5% por esa transferencia. Vamos a tener que pagarles como 160,000 UPEX en total. ¿Cuántos serían? 160,000. Tal vez 158,000. Ah, miren, es lo que vamos a tener que transferirle. No 150,000 UPEX, pero 158,000. Así es que, por favor, les pedimos que tomen eso en cuenta cuando decidan cuántos boletitos van a comprar, familia. Porque necesitamos que nos ayuden con eso. Pero para poder ayudarlos también, para que los animemos a comprar, lo que vamos a hacer es, si compran 3 boletos, se les regalará un boleto adicional. 4 boletos por el precio de 3. Y así sucesivamente. Y miren, si llegan a comprar 10 boletitos, ahí, perdón. 10 boletitos, en sí se van a llevar 15. Así es que entre más boletos compren, les vamos a regalar más boletos adicionales. Si compran 20, miren, se llevan 15 boletos adicionales. Sí, 20 por 5, que son 20 por 5, son 100,000 UPEX, pero van a tener 35 boletos. Ahora, otra cosa que estamos, vamos a ver si podemos, ya que es la primera vez que estamos haciendo este tipo de evento. Queremos asegurarnos que vamos a tener los UPEX necesarios para poder mandar los 150,000 UPEX. Lo que tenemos pensado es mínimo, tenemos que tener un mínimo de 10 boletos, vender 10 boletos en total para hacer el sorteo de este edificio, para que así tengamos por lo menos 50,000 UPEX. Hice mis cálculos entre todos los sorteos que vamos a hacer, familia. Y creo que si hacemos todo esto, si podemos vender la cantidad mínima de boletos, vamos a tener los 158,000 UPEX necesarios que necesitamos para mandarles a los del URL. Ya que si digamos que alguien se anime a comprar 20 boletos aquí, ¿verdad? Y luego otros 5 o 6 jugadores compran más boletos. Si nos pasamos de lo mínimo de acá, eso lo podemos usar para alguno de los otros sorteos que no se vendieron la cantidad mínima que se requiere. Entonces, también podemos hacer eso, familia, que si alguno de los sorteos se venden más boletos de lo mínimo, ese balance podemos contarlo para los sorteos que donde no se vendió la cantidad mínima de boletos que se necesita para recaudar los 150,000 en total. Pero, en fin, no se pierdan esta oportunidad, familia. No se la pierdan. Por 5,000 UPEX se pueden llevar este apartamento en Winerka. ¿Quién no quiere? Lamentablemente, como este es mi edificio, no voy a poder participar, pero me encantaría. Ahora, ¿cómo funciona esto? Este formulario lo voy a poner el link en el Discord del barrio. Si no son, y también lo voy a poner ahí en la descripción de este video. Si no son miembros del barrio, en la descripción del video también tenemos el link para que se unan al Discord. Pero, lo único que tienen que hacer es elegir aquí cuántos boletitos van a querer. Digamos que quiero tres. O, es que ahorita no estoy editando esto. Escojo tres y al final del formulario lo que tengo que poner, que se me olvidó, es hacer que escojan, pongan su número de usuario dentro del juego. Y si tienen, si son miembros del barrio en el Discord, que pongan su nombre de miembro en el barrio para que los contacte. Pero, el que sí van a tener que poner a fuerza va a ser el nombre de jugador dentro de Appland para que los contacte yo. Si, antes de hacer los sorteos, si les digan, no sé, el Chapu. Digo, Chapu, compraste tres boletos para el edificio, voy a necesitar los 15,000 UPEX más los fees para cubrir el costo de la transferencia. Así es como me contactaría yo con ese jugador. ¿Ok? Este es el primer sorteo. No vamos a hacer, tal vez hagamos esto hasta el final cuando haya el video de los sorteos, pero este es uno de los primeros premios. ¿Qué sigue? Miren nada más esto. Es un townhouse. Si buscas una propiedad con un townhouse nuevecito para que te lleves a la familia y a los abuelos, no busques más. Tenemos la propiedad ideal para ti en el 20,152 Archwood Street, Los Ángeles. Ven y sé parte de la comunidad. Este boletito, un boletito, cuesta 3,000 UPEX, familia. ¿Dónde van a poder, dígame, dónde van a poder comprar una propiedad en Los Ángeles con townhouse por 3,000 UPEX? Sé que el mercado secundario está por los sueldos, pero ni así. Y este tiene tres unidades de vivienda. Recuerden que si quieren, pueden comprar más boletos, se les irá dando, regalando boletos adicionales dependiendo la cantidad que compren. Si compran 3, 5, 7, 10 o 20. Necesitamos vender por lo menos 10 boletos para hacer este sorteo. 3,000 UPEX. ¿Cuánto nos ganamos buscando tesoros al día? Los que buscamos tesoros, 2,000, 3,000 UPEX al día es lo que se gastarían por un boletito para poder participar en esto. Ok, igual, seleccionan una de estas opciones para que indiquen cuántos boletos van a comprar. Otro townhouse, familia. Otro townhouse en Wienerka. Esta propiedad es ideal para los miembros que son artistas. Localizada en la zona más hipster de Wienerka. Ven y convive con jugadores que tienen los mismos sueños que tú. Puedes visitar esta propiedad, la cual está localizada en el 20,300 Bassett Street. Una zona muy bonita, familia. Mucha construcción donde hay poetas, escritores, artistas. Vénganse para acá a tomarse un café con alguno de los miembros. Qué bonita propiedad. Y miren, otra vez, solamente por 3,000 UPEX pueden comprar un boletito. Con 6,000 UPEX puedo comprar un boleto aquí y otro boletito aquí más los fees. Y tal vez me pueda yo ganar dos propiedades en Wienerka por esa cantidad. Y la pueden poner en el mercado secundario y sacarle, no sé, venderlas por 11,000, 15,000 dólares. Y sí que le van a sacar ganancia. Una vez más, aquí están cuántos boletos van a, van a indicar cuántos boletos van a poder comprar. Ok. Ahora, ¿qué dice esto? ¿Eres un jugador que le gusta tener casas de verano por cada continente? No se diga más. Esta propiedad, localizada en Porto, Portugal, es ideal para que te pasen los veranos en Europa. Claro, no se te olvide visitar los miembros que viven en Londres, España e Italia. Puedes ver esta propiedad en la siguiente dirección, Rua do Duque de Saldana, 212, Porto, Portugal. La 212, familia, es aquí. Hay un edificio hacia atrás donde está la casa 212, pero más o menos se parece a esta. Pero miren, si son jugadores nuevos, no compraron en Porto y necesitan tener una propiedad allá, recuerden, recuerden esto, familia. Cuando los que hablan no permitan o diferentes ciudades no tengan aeropuertos o estaciones de autobús o de tren, vamos a tener que viajar por auto. Van a tener que tener una propiedad en esas ciudades para poder viajar en auto. Yo por eso compré en Porto, porque ahí voy a mover uno de mis coches en Porto y lo voy a dejar para que pueda yo viajar por toda Europa. Así es, por eso es importante, en mi opinión, tener una propiedad en cada continente, si se puede. Y miren, por 500 UPEX es lo que cuesta un boleto, se van a poder llevar esta propiedad. Necesitamos vender un mínimo de 10 boletitos, familia, por un total de 5,000 UPEX para que se pueda hacer este sorteo. Ustedes que son jugadores nuevos, que están buscando liquidez o buscando propiedades en Europa, por 500 UPEX, tal vez se puedan llevar esta propiedad. En el mapa de Aplan, como siempre, pongan esa dirección y para que los lleve ahí y puedan ver dónde está localizado bien en Porto esta propiedad. ¿Qué sigue? Ah, miren nada más, si verás, está. Y si no estás interesado o interesada en propiedades, lo tuyo son los adornos, como yo. No busques más. Este adorno de Halloween puede ser tuyo para que adornes tu casa de rancho. Esta va a ir en una casa de rancho. Tienen que tener una casa de rancho o planean construir una casa de rancho, si es que la quieren usar. Con un número 41, serás la envidia del nodo durante el evento de Halloween con este hermoso adorno. El ganador necesitará un legit para hacer el swap por este adorno importante. Una vez más, vamos a pedirles que transfieran los UPEX y si son el ganador o la ganadora, tienen que tener un legit de 500. Pueden comprar por 500 UPEX en una tienda de la NFL o en Porto o hablen con Mariana. Mariana tiene, Mariana y Delpe tienen legit, tiendas de legit. Delpe tiene su tienda de legit en Chicago de la NFL. Mariana tiene su tienda de fútbol del Mundial en Manhattan. Hablen con ellos y tal vez, díganle que necesitan un legit para este, el sorteo porque fueron los ganadores. Y tal vez, y creo que estoy seguro, que les darán una buena oferta por un legit común y corriente. Se los venderían baratito para que puedan hacer el swap si llegaran a ser ganadores de este boletito. Y creo que yo sí voy a comprar un boletito de esto. Y aquí sí me voy a animar. Un boletito de eso porque me gustan los adornos. Y tal vez le meta yo también un boletito o dos a estas propiedades, familia. Pero veremos. Ok, ¿qué es el siguiente premio? Vamos a ver. ¿Aún no eres parte del nodo de Winelka? ¿No tienes los UPEX necesarios para comprar una propiedad? Te invitamos a que compres unos boletos muy económicos para que te puedas ganar esta hermosa propiedad en Winelka. Lista para que construyas la casa de tus sueños. Puedes visitar esta propiedad en el 20,317 Hain Street, Los Ángeles. Aquí está cómo se ve en el Google Maps, cómo se ve esta propiedad. Como pueden ver, un boletito para esta propiedad sin construcción simplemente cuesta 500 UPEX, claro, más los fees de transferencia por el boleto, por 500 UPEX, familia. Ustedes que son jugadores nuevos. Ahorita una propiedad FCA Winelka. Creo que la más barata que he visto son 7500 o 7200, algo así. Pueden ganarse esta propiedad, ser parte del nodo, simplemente por 500 UPEX. Muy, muy barato, una forma muy fácil de entrar al proyecto, al nodo de Winelka. Y miren nada más, 500 UPEX. Vamos a tener que vender 10 boletos para poder recaudar 5000 UPEX para que se pueda hacer este sorteo. Así es que muchísima suerte si deciden participar en esto. Una vez más, sí, así, sí. Aquí indican cuántos boletos quieren comprar. Ahora, está esta otra propiedad. Vamos a ver qué dice aquí. Para los nuevos jugadores que aún no tienen propiedades en Detroit, esta propiedad con mucha vegetación puede ser tuya. Perfecta para construir un micro house y venderla en un futuro por una buena ganancia. Visita esta propiedad en el 9232 Fortress Street, Detroit y te darás cuenta que esta propiedad tiene potencial. Sin 500 UPEX por boleto, familia, nada más necesitamos vender 10 para que podamos hacer el sorteo de esta. Pero no sé. A lo mejor le bajamos el precio a 300. No sé, no sé. Pero es una buena forma para ustedes que son jugadores nuevos y no pudieron, no pueden comprar en Detroit propiedades baratas. Aunque dan propiedades ahí sin mintear, pero están un poquito caritas por 500 UPEX. Tal vez se puedan llevar algo aquí para que construyan su micro house. ¿Qué sigue? Otra propiedad. Claro que regresamos a Winelka para que tengan la oportunidad de unirse al nodo con una hermosa propiedad localizada en el 8011 Kyoku Avenue, Los Ángeles. Esta propiedad tiene 50 UPEX cuadrados y se encuentra a la mitad del barrio de Winelka. Te estás matando buscando tesoros para construir un townhouse y tener fiesta los fines de semana. Esta propiedad te estará esperando para que construyas el mejor townhouse en todo el nodo. No esperes más y compra tus boletitos. Miren. Por Milupex, el boleto. Se pueden llevar esta propiedad sin construcción. Lo suficientemente grande para que puedan construir un townhouse. Y puedan tener su casita en el nodo. Necesitamos vender un mínimo de 10 boletos, familia, para poder hacer este sorteo. Es una propiedad de 50 UPEX cuadrados. Por Milupex, el boletito, creo que es un buen precio. Para los que quieren entrar al nodo. En una propiedad mediana. Oh, oh. ¿Qué tenemos aquí? Un memento, una bufanda. ¿Eres amante del fútbol? ¿Aún recuerdas el mundial del 2010 cuando España ganó el mundial? ¿Qué esperas para comprar tus boletos para poder ganarte esta hermosa bufanda de la selección española? No se te olvide que este es un memento del primer mundial dentro de habla. El que apenas pasó. El primero. Eso los hace más especiales. No encontrarás mejor oferta en todo el metaverso. Los que realmente aman a la selección. Y hablo a mis españoles. A la familia española. Comprarán mínimo. Mínimo 10 boletitos. Una vez más. Como este es un legit. Se necesitará tener otro legit para poder hacer el swap de este momento. Este memento. Este, esta bufandita, este momento que el jugador que nos la regaló, tuvo que comprar un paquetito de, no sé, 15 mil UPEX, 25 mil UPEX, algo así. Fue lo que tuvo que gastar para conseguirse esta bufanda. Puede ser de ustedes por 500 UPEX. Dígame si esto no es una buena oferta. Y como dije aquí, para la familia que es española, si realmente aman a la selección mínimo, yo digo que tienen que comprar 10 boletitos. ¿Qué son 5 mil UPEX para ustedes, familia? ¿Qué son 5 mil? Para apoyar este proyecto que queremos hacer en el, en el nodo de Wineca para darle promoción al, al, al nodo. Pero, compren dos, tres o cinco. Si no, si no tienen muchos UPEX. Pero muy, muy bonito memento. Una bufanda de la selección española. Una vez más, aquí indican cuántos boletos quieren comprar, familia. Oh, miren esto. Un explorador. Para los amantes de los exploradores, como yo, les traemos esta hermosura de explorador de Halloween. Si quieres añadir a tu colección de exploradores, no esperes más y compra unos boletos. Este explorador ya fue bendecido por el gran Chapu. Y hechiza a los jugadores con los que compites mientras buscas tesoros. Otra vez, el ganador necesitará un lechete para, un lechete para hacer el swap por este explorador. Qué bonito lechete de Halloween. Son de los más populares, los de Halloween. Puede ser de ustedes, por 500 UPEX, familia. Un explorador por 500 UPEX. ¿Cuándo han visto una oferta como estas? Mínimo necesitamos 10 boletos, vender 10 boletos para poder hacer el sorteo de este explorador. Así es que si les gustan los exploradores, aquí yo digo que sí voy a comprar unos, unos mínimo 3 o tal vez 5 boletitos, familia. Es lo que, porque a mí me gustan los exploradores. Tengo como dos de estos, pero me hablan de exploradores y empiezo a abrir la cartera. Y, como les dije, el Chapu ya bendijo este explorador y les ayudará a encontrar tesoros en el metaverso. Ok, vamos a ver qué más, qué más, qué viene. Otra propiedad. ¿Buscas una propiedad al sur de Winnerka? ¿Estás cansada o cansado del ruido constante de las fiestas que se hacen durante la semana de Spark? No se diga más, señores y señores. Esta propiedad está localizada en el 20,243 Hain Street, Los Ángeles. Lejos de los gritos y maldiciones que se escuchan en la sala de búsqueda de tesoros en el disco del barrio. Si no han entrado ahí durante la semana de Spark, se los recomiendo. Y a la vez no se los recomiendo porque cada cosa que se lee, porque todo mundo sale enojado, frustrado, estresado. Pero nos apoyamos como siempre a darnos ganas para que sigamos buscando esos Sparks que podemos encontrar. No te pierdas esta oportunidad de encontrar paz y tranquilidad dentro del metaverso. ¿Quién no quiere venirse a vivir aquí, hacer su casita? Esta propiedad creo que, si mal no me equivoco, es de 71 UPEX cuadrados. Así es que le subimos un poquito más de precio a 700 UPEX. Por boletito. Necesitamos vender mínimo 10 boletos una vez más para recaudar 7,000 UPEX en total más los fees. Pero miren nada más. Qué bonita propiedad para que estén lejos de todo. El relajo todos los gritos y las fiestas que se hacen ahí en Winerka. Y por último, estás construyendo tu casa, tu apartamento, tu fábrica o tu showroom, pero te tardas meses para terminar esa construcción. No sufras más. Qué mejor manera de acelerar tu construcción que comprar boletitos para el sorteo de Sparks. En este primer sorteo de Sparks, regalaremos 5 Sparks por una semana. No encontrarás mejor oferta en todo el metaverso. Sorteo número 1 y tenemos otro sorteo de otros 5 Sparks. Miren, familia. Por 500 UPEX se pueden llevar 5 Sparks por una semana. Son 100 UPEX por Sparks. Díganme, díganme, si no comprarían, no sé, por lo menos 5 boletitos de estos, que serían 2,500 UPEX, para poder llevarse 5 Sparks por una semana. Si tienen alguna construcción que se está tardando, no se diga más, familia, y compren sus boletitos. Vamos a tener 2 sorteos de 5 Sparks cada uno. Así es que estamos esperando recaudar 10,000 UPEX en estos 2 sorteos. Bueno, familia, ¿qué más? Ya me tardé con este video. Mil disculpas, pero quería yo explicar bien cómo es esto, porque sé que muchas veces tenemos preguntas. Pero voy a, una vez más, voy a añadir al final de esta sección a que pongan por favor su número de jugador en el juego para que los contacte y confirme que van a comprar los boletos. Y les pida que hagan la transferencia de UPEX. Y también voy a tener la opción de que pongan el nombre en el Discord, si son miembros del barrio, para que también los contacte por ahí si tenemos alguna pregunta. No se les olvide, por favor, estar al pendiente de aquí en el chat de los mensajes, que si les llegó algún mensaje en estos días. Entonces hoy es martes en la noche para mí, voy a subir esto mañana tal vez tempranito cuando mucha gente ya esté despierto y vean el anuncio. Lo voy a subir al Discord del barrio, lo voy a poner en la descripción del video para que lo llenen. Y si están interesados y nos quieren ayudar, compren boletitos. Es una de las mejores formas que pueden ayudarnos. Si realmente quieren ayudarnos y no tienen tiempo de comprar boletitos, si están viendo el video, pueden decirme, Ulises, quiero transferirte unos UPEX. Créame que cada UPEX cuenta para esto. Queremos lograr tener 150 mil para por lo menos comprar la membresía plateada y que cuando hagan sus carreras, no sé, puede ser en dos meses, tres meses, cinco meses. Entonces no sabemos aún cuándo Aplan va a dar noticias, cuando ya se van a poder hacer más carreras, más emocionantes. Queremos dar a conocer el nodo, el único nodo de Able Hispano o el más grande de Able Hispana que hay en Aplan, donde queremos ayudarnos, apoyarnos para que todos crezcamos. Todo mundo tenga algunos negocios y entre todos podamos sacarle ganancia al juego, que es lo que más que nada queremos hacer y estar en comunidad. Bueno familia, mil disculpas si hablé como loco, estaré en el Discord, si tienen alguna pregunta, espérense hasta miércoles en la mañana, tiempo de Estados Unidos, para que suba yo el video. Ahorita lo tengo que editar y no sé si voy a terminarlo esta noche. Muy bien familia, muchísimas gracias, que tengan un bonito día, bonitas noches y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!